Oh, llegas justo a tiempo. ¡Esta noche va a ser explosiva! Vamos a cambiar las cartas que quieras. Interesante, siete cartas de tu mazo. ¡Vamos para allá! ¡Listo! Tenemos dos aprendices de maná, tenemos dos aprendices de hechizo, tenemos interés trascano para que la vaya subiendo. Y como son portales, vamos a coger el Altimago Antonidas, que puede ser algo bastante interesante, una combinación. Aunque no creo que haya ganado el maná, pero bueno, como Gritty está bastante bien. Y creo que como inicio con estos dos, creo que también nos para bastante, bastante bien. ¡Vámonos! Vale, mago contra mago. Era más o menos de esperar, ¿no? Supongo que Bernice de maná la tiene que tener. Y todas esas cositas. Creo que esto es demasiado Gritty, pero bueno. Vale, nos quitamos esto y nos quitamos este. A ver si tenemos suerte. ¡Bien! ¡Buen inicio! ¡Buen inicio! A ver lo que tira él. ¡Buen inicio! A ver lo que tira él... ¿Bernice? ¡No! ¡Que no estén en tu mano inicial! Buena también esta. Muy buena esta. Vámonos. ¡Vámonos! Turno dos, lo tenemos claro, el portalito. Lo tenemos más o menos claro Vamos a ser súper agresivos Vale, tiene que empezar a bajar Lógicamente A ver si tenemos suerte Con el portal Vamos Siguiente, tiramos Una aprendiza y tenemos un portal Si nos dejan, lógicamente Vale Armadura Seguimos tirando Aprendiza Buah, chaval ¿Qué me estás contando? Fuera, seguimos a cabeza Tenemos que ser muy rápidos Ahora tiene que matar Tiene que ser portal y tirito Más gasto del elemental Primero carta Vale No Va a cabeza Interesante Fijaos Cada vez que este pirro Recibe daño Añade una pieza de repuesto En tu mano Buah, qué fuerte gente Pues nada Un día seré como tú Seguimos atacando Buah, fijaos gente Fijaos, eh Qué bueno Seguimos Seguimos subiendo Vale Ya no puedo subir Porque he subido demasiado Pero Fijaos en lo que tenemos En mesa Dos de vida Que le queda Dos de vida Qué buena esa combinación La habéis visto, ¿no? Esto es bestial Pero bestial Bestial Dos de vida Gente Vale Llamas Como le doy los dos ahí Me parto el ojete Bueno Ya está, gente Dale uno afuera Supongo que está ahí De aquí Vale Esto ahí Muy bien ¿Y ahora qué? Ya está Si es que ya está Fijaos cómo han crecido Las vernis Ha sido bestial Mejor combinación Nunca vista Qué buena chaval Vamos a ver el sobre De esta semana Lo que nos toca Historia Vamos a abrirlo Qué bueno esa combinación Demasiado greedy Yo creo Ahí en Antonidas Pero bueno Fijaos el comienzo Ha sido muy abrumador Bueno, no está nada mal Más polvitos Así que ya sabéis Esta semana Este mazo Para ser greedy Y para empezar Para ser muy muy agro O sea, bestial O sea, habéis visto Que como sale La combinación esta Es que está muerto Fijaos las vernis Cómo han llegado a crecer A 8-2, creo 8-3 Y 7-3 O sea, una bestialía La mitad de daño En un turno Y prácticamente free En el turno 4 Todo gratis prácticamente Así que nada, gente Espero que os guste Como siempre digo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo